Cierre, pero mujer Licenciado castellano Nadie como tú siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir cuando despertamos Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Siento lo mujer Goza, 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 goza ¡Ven! 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 ¡Josera Mendoza! ¡Hey! ¡Ya será! ¡Bule! ¿Dónde estás? ¡Bule! Y ahora, dale mambo Roberto Castellanos Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo